Le preguntamos, diputado Frises, ¿le extraña un poquito lo del año pasado en relación a esta nueva fusión? No, nada, la verdad que nada, la diaria no la extrañamos y si disfrutamos un poco más tranquilo de todo el espectáculo. Bueno, se viene una nueva edición, se ha trabajado mucho, ¿ha tenido apoyo de la Nación? Sí, como siempre, ¿no? Presidencia de la Nación, Ministerio de Turismo, de Cultura, la Televisión Pública, la verdad que siempre mucho apoyo nacional y provincial, también hay que decirlo. Sí, bueno, estamos esperando que nos visiten también varios ministros, hoy está Gustavo Santo acompañándonos y seguramente algunos otros vendrán a acompañarnos. Se viene un veranón y un festivalón. Esperemos, esperemos que explote todo. Gracias. Gracias a usted.